Y pues si es historia Ungeona sangweli Antogi John with Tunja obo Oshija Yompa galagwante jenaka yompa moluho gama sedi lulu kobe tila Olengwewe sanekaru namala mo Eyo chey Tengamase ngewane wante a ganyomba Ama isi ya kakwe ondi wede Ama isi ya kakwe Ama isi ya kakwe ondi wede Olengwewe shi kwe kwange mfa chan kwe honto Tagama sovoyan Tengamase ngewane wante a ganyomba Ama isi ya kakwe ondi wede Ama isi ya kakwe ondi wede Olengwewe shi kwange mfa chan kwe honto taga kwe Tenga masengua konga no senye, yo kiko webe tira mita Tengo tolewa ni kengi lelui Ono kawaya, akandia wa sikeri konga no senye, basika konga na biyana Ono kawaya, akandia wa sikeri konga no senye, basika konga na biyana Ono kawaya, akandia wa sikeri konga na biyana Ono kawaya, akandia wa sikeri konga, akandia wa sikeri kongan Tengo tolewa ni kaga konga na biyana Ya ni bachico loco, ya ni bachico Panahokwe chao sabanme, hombre Pakebacwe wana mañantam Wana chuma wama lonson con wana sangue saboyen tembe Yopukwe kiki Panahokwe chao sabanme, hombre Pakebacwe wana mañantam Wana chuma wama lonson con wana sangue saboyen tembe Buka jam, chele jam, sabiango Wana ta ution sabiango, hombre Wiveke jasane haa Aga chao temo mokotawelageke Okotu mamam, agolatu ni wa mdemi Okotu anaka mcheletu Bebe ndolo Ongwa na mfunu Na wewe nare mashina asenta Pakebacwe wana mañantam Buka jam, chele jam, sabiango Buka jam, chele jam, sabiango Hose ni wana wante oveja Wana ta ution saboyen tembe Atu ndolo palomaka Pukukumu na binyaka yomba Buka jam, chele jam, sabiango Buka jam, chele jam, sabiango Hose ni wana wante oveja Wana ta ution saboyen tembe Wana jinti wa tojana vata Isoni mkale maga wana jire Usenga wane Wana jinti wa tojana vata Isoni mkale maga wana jire Usenga wane Wana usala mpa, opi sosyele Wana jinti wa tojana vata Lung wana leya Wana Wana finances you Wana 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 Ya luego tanto en mi spirits, te humbledores de eso Está loca alo Ya luego más coopérase a la door Ya luego más puedas visitarnos Tuojando cuando te llenamos Pal resolve por ti Gracias por la vida Estamos entendiendo Stella än jodita Vamos te Geniuses Estamos entendiendo I amada Andrea 懘ida Estamos entendiendo Y n condemning Estamos entendiendo Vamos te deseo Vamos te dejar ¿Si vas TV Ni mwaki vengeja, batoja winona mpuga jamu chile Kiyo mpaka mkino mpuga jamu chile kete Bebe Ngo yeki Habamami ontoji Kenuhuma Bebe Kondo Habamami abanabo Wana majata huye koku nuhonua Watu chaka mule nero anwenga Watu chaka mule nero anwenga Wanasangwe li muyo lage jamu Wana chumangwe na boyeki Natule kaku yomba Wale mwanyata mwaya kukuru waluwa Watu chaka mule nero anwenga Watu chaka mule nero anwenga Wanasangwe li muyo lage jamu Wana chumangwe na boyeki Unilabashi wana majanta Yeka yeka kiva vye em Watu chaka mule nero anwenga Wanasangwe audi Wana chumangwaga Wana basi Wana majanta Yevka yeka kiva vye em Watu chakwe lage Wanasangwe li muyo l tri mba Wanasangwe lingering Wanasangwe ruiywa Wanasangwe li muyo lage jamu Wanasangweに Wanasangwe li muyo lage jamu ¡Gracias por ver el video! 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 Música 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 Amoja no manankuabi Habinga wakaya venabo Ayoka goba sumbo va mzengo pita Ule pa moja no mala Amoja no njire Aba sumba o tale va mzengo venabo Ie laka ponete mirolo Ie o mbaga no ni mwasegwa Engwase ni On sabi o mwombe Ole mwishiki o waskeri e kare Nauwewe obete la Aho kara gorengwa manandoro Narelo damyari de magete upo nakasawasawa Akate wabokwata wirema Saafi sanam zehendoro Ole mfungun soga hangi o ibege jasi sa gethe Ole namashine Lain sabuzia hasen thari thale gethe Namona no mwana okwe Ondoro namwale chisa gethe Ozengi le masine ale hague fungola Ale kisokala mwonsumba Alimose adi wadi keke Masenwa nisa gana we mbele Alimose adi wadi keke Masenwa nisa gana we mbele Mdesima Mdesima Gracias.